Música ¿Qué tal chicos? Y les cuento que hoy les tengo una nota entretenida porque nos encontramos en la Academia CFT de Héctor Arevalo donde nos va a comentar un poco más acerca de las artes marciales pero antes de hablar de la Academia quiero que nos expliques un poco acerca de ti ¿Cómo estás Héctor? Buenas tardes Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto Cuénteme acerca de Héctor Arevalo o sea, a tu persona, ¿cuáles son tus triunfos? ¿A qué te dedicas? y sobre todo, ¿por qué poner una Academia de Artes Marcial? Bueno, antes de nada yo soy luchador profesional de artes marciales mixtas artes marciales mixtas son varias artes marciales juntas practicas todo tipo de deportes, de contacto y la mezcla de todas estas nace en el MMA yo vengo compitiendo a nivel nacional hace seis años aproximadamente tengo peleas en Lima y más adelante estoy evaluando la oferta de pelear en el extranjero ¿Y por qué CFT? Claro, el nombre, el nombre en sus inicios era Cyclops, ¿no? Cyclope, por el tema que tenía un profesor hace tiempo, amigo, ¿no? que me decía siempre Cyclope en nota de juego entonces no era muy comercial pero a la vez a la gente le gustaba, ¿no? entonces se puso Cyclops y después hemos ido modificando el tema del nombre y ahora quedó como CFT, ¿no? pero es Cyclops Fighting ¿Desde qué edad pueden los niños venir a tu academia para que aprendan artes marciales? para saber defenderlos sobre todo claro, mi programa al principio era para buscar nuevos valores en el deporte del MMA ¿no? con chicos, con personas ya mayores, ¿no? muchachos, jóvenes, ¿no? pero luego fuimos ampliando todo esto y salió un programa denominado Anti-Bullying ¿no? es un proyecto que tengo hace tiempo y quise hacerlo ahora por el tema del bullying de los colegios y todo eso entonces estoy haciendo el tema del MMA Kids, se llama proyecto Anti-Bullying estoy con los chicos de competencia y estoy próximamente abriendo un curso para mujeres, ¿no? que va a dar que hablar, va a estar bueno y todas las personas que quieran venir a tu academia ¿dónde los pueden encontrar para que puedan venir a matricular a sus hijos? y ¿por qué no? ellos mismos la academia queda en calle Portugal, Manzana Eñe, lote 28 justo hemos remodelado toda la academia está muy bonita, tenemos muy buenos planes de entrenamiento los espero en realidad, no se van a arrepentir saludos a MGZ de parte de CFT